A un año de las elecciones y a 10 meses de que los ayuntamientos de Zacatecas iniciaran sus actividades, el gobernador del estado Alejandro Tello calificó como positivo el trabajo que han realizado todos los presidentes municipales, con quienes conserva buena comunicación por el bien de la ciudadanía. Queremos cerrar muy fuerte estos dos años, tanto ellos como un servidor. Queremos lograr, sí con escasez de recursos, pero con creatividad e inteligencia, lograr nuestros compromisos ante la ciudadanía si hagan realidad. No siempre se puede lograr lo que uno se propone, pero las principales obras sí tenerlas hechas, mejorar los servicios, que es fundamental en las zonas más pobladas del estado. Entonces hay una buena relación, hay una buena comunicación. Recalcó que entre ellos existe el compromiso de trabajar de manera coordinada, a pesar del color con el que llegaron al poder, ya que esto permite ofrecer mejores resultados para que la entidad crezca. Mi respeto a todos los 58 alcaldes, más allá de partidos políticos, afortunadamente hay la madurez de trabajar en conjunto. Entendemos que gobernamos no para solamente quien votó por nosotros, sino para toda la ciudadanía, y bueno, pues eso nos permite poco a poco ir dando mejores resultados. El mandatario estatal señaló que en días pasados tuvo una reunión con todos los alcaldes para fortalecer su compromiso y sus ganas de trabajar en cooperación permanente, así como para atender sus inquietudes, que fueron principalmente respecto a la búsqueda de obras, recursos y atención por parte de secretarios estatales. Compromisos pendientes, ver hacia adelante obras por hacer, hay una queja generalizada de que buscan mayor respuesta o respuesta más pronta por parte de los funcionarios. Yo ya hice los compromisos en lo particular con cada municipio, y el objetivo pues es ese, si a los alcaldes les va bien, si hacen un buen trabajo, si tienen a su entorno en buenas condiciones, pues al gobierno del estado por consecuencia le va bien. Con información de Jorge Torres, Sistema Informativo CISART.